Y un niño, y va recuperando a la Argentina y agarrate y vamos todos con Leo, ya viene él, vamos todos con él, va Messi, 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 el área centro, viene Lautaro, le pegó el taco, el rebote llegaba a Nico, no pudo Lautaro Martínez, ya van a llegar Toro, ya van a venir todos juntos, acordate Lautaro, se la quedó el arquero. 9 goles hizo Lautaro Martínez desde que terminó la Copa del Mundo, pero esta que parecía la más fácil, no pudo, la pelota filtrada para Messi, entra solo por izquierda, nadie está marcando al delantero argentino, ay que le rebota la pelota, no puede entrarle como corresponde, se pierde un gol cantado.